La que pueden, pueden, o si no, que hagan su fila No me apie derecho, tampoco te me vi La comité a ti La cama sutra La más nice Hoy estoy Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Vamos a gozar, este de vaca Quiero manga, oh dame chacachá Quiero, quiero, quiero manga Dame, dame, dame chacachá Quiero, quiero, quiero manga Dame, dame, dame chacachá Hoy estoy Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Quiero, quiero, quiero manga Dame, dame, dame ya que sea Quiero, quiero, quiero manga Dame, dame, dame ya que sea Dame a pedirle que tampoco te me vi Dame a comerte a ti Dame a pedirle que tampoco te me vi Dame a comerte a ti Te eres adivinante que quiero comer Esturo y grande que me haga doce Te eres adivinante que quiero comer Esturo y grande que me haga doce Quiero, quiero, quiero manga Quiero, quiero, quiero manga Quiero, quiero, quiero manga Quiero, quiero, quiero manga Hoy estoy mala, 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 oh, 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 oh La Kama Sutra, la Mane, pero muñeca en la cabina del corte, tipo en los controles, Mirka, la Negra, la Lili, Wendy, papi Yankee, y no se puede quedar mi marito. Se me olvidó, es que controla.